Música Un esfuerzo grande de todos los madriagenses, indudablemente ha hecho que se invierta en lo que uno siempre quiere, ¿no? Que dicen algo tan pero tan importante para la salud, para la emergencia Sí, Daniel, es una suma muy importante un esfuerzo que ha hecho el municipio un esfuerzo que han hecho todos los vecinos de Madriaga cada uno con los diferentes impuestos que aportan y bueno, los diferentes ingresos que van ingresando al municipio es una compra que son recursos propios del municipio en la licitación, recordarán que se hizo en el mes de agosto bueno, por estos inconvenientes de la pandemia estuvo demogrado en el puerto de China tuvimos algunas complicaciones y bueno, recién llevó a la Argentina los primeros días de diciembre y haciendo todos los trámites en la empresa de aduana pudo llegar acá el tomógrafo tuvo un costo de 30 millones de pesos como todos recordarán se entregó en parte de pago en 5 millones y medio tomógrafos que nosotros teníamos en el hospital la empresa ya lo vendió nos informaron que ya lo vendió a la institución eso es importante también porque el tomógrafo que nosotros teníamos estaba la empresa esta empresa que le compramos nosotros la que le veníamos haciendo todos los mantenimientos necesarios y eso es lo importante que los equipos ya tenían el desgaste lógico que había que cambiarle el tubo todo lo que ya habíamos comentado en otras notas que tenían un costo elevado y bueno, entonces se decidió de hacer el cambio por un equipo de mayor de mayor complejidad para mayor estudios es muy importante esto que ha logrado y como te dije anteriormente para seguir creciendo y tener un muy buen hospital y una muy buena salud para brindarle a todos los vecinos de Madreta Bueno, nos alegra realmente muchísimo ha sido, perdón, esta la información más interesante que hemos tenido hoy realmente con mucha alegría recibida así que el viernes estaría funcionando una inversión de 30 millones de pesos viene equipado con la última tecnología indudablemente también habrá que esperar que se termine porque también esta instalación debe tener un costo adicional, Carlos Está la instalación, está todo incluido en el presupuesto que los requisitos cuando nosotros hicimos el llamado a la licitación en el plego se puso que está incluido el plego, el traslado, la instalación los gastos bibliáticos o sea, todo incluido porque obviamente sabemos que todo tiene un costo elevado la gente se va a quedar los técnicos se van a quedar acá en Madreta y obviamente todo tiene un costo pero todo eso ya estaba dentro del presupuesto oficial así que la gente ya están trabajando ahí ya está el responsable nuestro de los test imágenes el técnico nuestro de Electromedicina está trabajando junto con ellos haciendo todos los procedimientos y los instalados ya con el equipo técnico de diagnóstico por imágenes ya van a estar todos trabajando para que la parte operativa funcione y ya podamos empezar a hacer todos los diferentes estudios la gente que lo requiera Carlos, te agradecemos mucho que nos hayas ampliado justamente esta, como te decía anteriormente importante novedad para Madre y para toda la región indudablemente sabemos que el hospital es de puerta abierta más allá de cualquier situación en caso de necesidad y bueno siempre de alguna forma ligado al hospital Sí, Daniel gracias a ustedes por permitirme transmitirle a los vecinos esta importante adquisición que hicimos la verdad como le dijiste vos una muy buena noticia a pesar de estas noticias estos inconvenientes que hemos tenido con los diferentes vecinos con los de PAMI pero bueno esta es una muy buena noticia para todos los vecinos Madreada y siempre ligado al hospital más allá que hoy mi rol está en el consejo desde distante pero corresponde y uno tantos años en el hospital no lo puede dejar y siempre estamos aportando y colaborando y ayudando porque corresponde que así sea y a disposición para lo que necesiten Daniel Un abrazo grande Carlos no sé si quedó algo ya que estamos no aprovechamos que nos cuentes por ahí tanto de tu trabajo como Edil o en el propio hospital que tiene tanto tanto trabajo en este momento Bien Daniel nosotros estuvimos en el día de ayer y en el día de hoy reunió el bloque nuestro de concejales tratando el tema de PAMI poniéndolos en conocimiento si bien ya todo el bloque nuestro sabía de los inconvenientes estamos trabajando bueno hoy a la mañana estuvo reunido el presidente del consejo con el intendente con el jefe de la agencia local con el presidente del bloque de frente de todos el consejo salgamos caro estuvieron reunidos como te decía con el encargado de la agencia local de PAMI y bueno ahí trataron diferentes temas así que en los próximos días vamos a tener algunas noticias que todo lo que trabajamos para el bienestar para mejorar el caso afiliado a PAMI se le sea simple y puede atenderse donde lo requiera pero más allá de atenderse donde lo requiera que lo que necesite se le pueda brindar aunque eso es lo que apuntamos si en el hospital que sea en el hospital y si en el centro privado que sea en el privado pero que el vecino de Madreada pueda tener la prestación que necesita un abrazo grande que tengas un muy buen año Carlos muchas gracias por atendernos un abrazo para vos Daniela saluda a Ida toda la gente de la radio y buen año para todos y saluda a los vecinos de Madreada muchísimas gracias Carlitos muy amable hasta luego Carlos Tecleferro entonces hablando sobre esta información realmente más que que linda es una buena información llegó el tomógrafo el viernes ya estaría funcionando Música 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 CC por Antarctica Films Argentina